¿Has oído hablar de Fabiola Gianotti y Lisa Randall, físicas de formación contemporáneas nuestras y pioneras en ocupar por primera vez puestos de responsabilidad relevante en la masculinizada jerarquía de la ciencia. Las dos, una europea y otra norteamericana, centran su investigación en la rama de la física de partículas y de altas energías, desde enfoques diferentes. Fabiola Gianotti desde la física experimental y Lisa Randall en la física más abstracta y teórica. ¿Quiénes son estas mujeres? Fabiola Gianotti, nacida en 1960 en Roma, es la primera mujer que consigue ser la directora general del CERN, ejerciendo como tal desde enero de 2016, después de 15 predecesores, todos hombres. Su carrera en el CERN, Consejo Europeo por la Research Nuclear, es decir, la Organización Europea de Investigación Nuclear, empezó con una beca postdoctoral en 1994, siendo desde 2009 hasta 2013 la portavoz de los científicos del grupo Atlas, del gran colisionador de partículas, y anunciando el 4 de julio de 2012 el descubrimiento del bosón de Higgs. Su trayectoria científica, su carácter luchador y su innovadora visión del CERN le valieron en noviembre de 2014 la elección como directora general. Es doctora honoris causa por varias universidades y miembro de varios comités internacionales. Lisa Randall, nacida en 1962 en Nueva York, ha sido la primera mujer profesora titular de física teórica, tanto en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Princeton, como en Harvard, donde se doctoró y trabaja actualmente. Es especialista en cosmología de branas basada en la teoría de cuerdas y conocida por el modelo que lleva su nombre, Randall Sundrum, publicado en 1999, que describe el universo con más dimensiones de las habituales mediante el uso de una geometría deformada. Está considerada como la heredera de Stephen Hawking y la revista Time la sitúa como una de las 100 científicas más brillantes de nuestro tiempo. Ha recibido numerosos premios por su investigación y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Son mujeres de hoy en día que han luchado por llegar a ocupar puestos de responsabilidad sin perder su calidad humana. Fabiola Gianotti es una virtuosa pianista diplomada por el Conservatorio de Milano. Elisa Randall es una famada escritora que ha publicado varios libros sobre física en su faceta divulgativa, estando varios de ellos traducidos al español. Es incluso autora de un libreto de ópera, fruto de su colaboración con el compositor Héctor Pará. Ambas son conscientes de que representan un modelo en el que se miran muchas jóvenes que aspiran a hacer carrera como físicas y cada una, desde sus posiciones, fomentan con sus actuaciones el estudio y el liderazgo en la física. ¡Gracias por ver el video!